¡Uuuh! ¡Ok! Ay, amor Y para ti Te llamo Y no te salvo Y yo no sé Que a veces lloras Y que sientes En el cante amado Y que a veces lloras Mucho tiempo sin horas Y que sientes Con lo que te olvidamos Si estuvieras con ti Te lloraría un amor Y que a veces lloras Y que a veces lloras Y nada Al comentar Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo En el cante amado Y que a veces lloras Y que no estaría En el cante amad No me faltan, pero yo no tengo pinto Si se lo queda es polingo Núbame en amor, ante lo demás Estaré bien continuando a votar Tengo despensuidios con ganas, pero en el corazón ¡Adiós! ¡Ven, Riquín! Tu sol se ha transparente, me ha robado la salida Lo que siento en tu vida, antes no me había venido Siento que en mí siempre no me siento dolor Siento que voy, porque tu mundo me conozco en tu cabeza ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vivérense para acá, señores! ¡Ace que se guarden en nuestro barrio de la salida ¡Vamos a jugar en mi casa, en mi casa! Que me has tenido que caer en el corazón Que me he respetado que caer en el corazón Que me he respetado 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 que Este ramo de rosas va a empezar nuevamente tu amor a Daria. ¡A ver, a pausa, a pez! ¡Escúchame! ¡Beso, beso! ¡Beso, beso!